Hola seres vivos y seres humanos de internet Hoy les voy a enseñar algo bastante loco Al punto que van a decir que puerca o puerco soy Esto es trampa, esto es puercamente trampa Si ya se que siempre digo lo mismo pero esa vez es diferente Y por cierto esto es lo que esta de moda dentro de la comunidad actualmente Ya veran Y es muy sencillo con eso podemos tener No se si se dan cuenta de que podemos ralentizar el tiempo con eso Evidentemente Que tal si les digo que podemos hacer eso Le voy a dar una demostración Y es lo siguiente simplemente voy a saltar aca Y miren Bueno no se si vieron que decía atacar y tal Más o menos ahí no El asunto es que si hacemos eso Cerca de un enemigo Podríamos decir que podríamos Podríamos activar esa Podríamos activar esa habilidad Este efecto Lo que sea eso Bueno vamos a practicarlo con alguna victima Que se por ahí Mira bueno con aquellos puercos que están allá Ya que los bokoblins son puercos Pero antes de continuar No se si se fijaron en el detalle De que por alguna razón Youtube desactivó los comentarios De ese video No entiendo por qué Ahora lo ha vuelto a poner Pero me lo había quitado Entonces dije Pero que diablos está pasando Si nos vamos aquí A lo que es el Lo que es el panel Fíjense Todos los videos están monetizados Todos Todos en verde Todos en verde Entonces me puse a pensar Soy demasiado monetizable Por lo tanto también me quitan los comentarios Me quitan los comentarios Si monetizo demasiado Creo que fue eso No se si se dieron cuenta Que alguno Yo no podía comentar Ni en mis propios videos O sea me quedé así por un momento No se que diablo está pasando Que por cierto chicos Se me ocurrió una idea Para combatir la desmonetización Y todo eso Ya que si se han dado cuenta Yo no tengo Patreon Evidentemente Yo no uso Patreon Ni nada de eso Ya que sé que muchos de ustedes A ver No van a sacar dinero De su propio bolsillo Para esas cosas Pero se me ocurrió Algo totalmente Interesante Lo único que no sé Es si YouTube Pueda banearme por eso O directamente meterme Un strike Y la verdad que no lo sé Pero vamos a probarlo Y la idea es Lo siguiente No sé si conocen Los enlaces acortados O algo parecido así En vez de yo crearme un Patreon Para que me apoyen O me donen dinero Lo que se me ocurrió Es que me donen click Es decir Un click Ya sé que suena algo estúpido Y todo eso Sí, ya lo sé Pero me podrían donar un click Simplemente haciendo eso Dando un click Y te van a mandar aquí A ese enlace Y aquí va a preguntar Esa página A Inayuman Es decir Demostrar que eres un humano Yo sé que muchos de ustedes No son humanos Pero no pasa nada Le dan a humano Que lo eres Y directamente Te va a mandar aquí A estos tres segundos Entonces miren que sucede Simplemente le damos a saltar Y van a saltar Algunas Algunas publicidades Esto es publicidad Igual que YouTube Simplemente lo cerramos Y volvemos Y le damos Y eso es lo que va a suceder Es que directamente Te va a mandar A una imagen de esa Y parece una tontería Pero simplemente Con ese click Ya yo he ganado Vamos a poner aquí Por ejemplo He cobrado esto Por un click Es una tontería Pero son poco Pero como somos bastantes Por lo menos Creo que podríamos llegar A dos dólares Yo que sé Por cada video Si cada una de las personas Dan un click Por cada enlace Que voy dejando por ahí Y con eso Me serían ayudando Yo que sé Simplemente donando click Es decir Me donan un click Y yo gano un centavo O menos O la mitad de la mitad De un centavo O algo así Por lo menos Para combatir La desmonetización Bueno De cualquier manera Esto es para probar Porque es muy probable Que YouTube me meta Algún strike De spam O algo parecido así No lo sé Con YouTube nunca se sabe La desgraciada Me tiene manía Pero bueno Aún así Vamos a continuar Eh nadie James Voy a hacer el glitch Al lado del casillo Me voy a un lugar tranquilo Se va al casillo Hola ¿Cómo va tu día? Suspecho que desmonetizado Pues sí Efectivamente querido amigo Y por eso Estoy dejando este click Donen su click Vamos a ponernos Más o menos por aquí Vamos a saltar Y miren eso Bueno El asunto es que Estamos muy lejos también ¿No? Pero lo gracioso de eso Es que podemos estar aquí Mira hijo de tú Vamos a ver Podemos hacer eso Todo el rato Podemos hacer eso De manera infinita Claro Eso Hay que hacerlo De la mejor manera posible Pero bueno La idea era Era simplemente Demostrativa Desgraciado Ya cálmate un poco ¿No? Vamos a buscar una víctima De verdad Para poder hacer eso Correctamente Eh Por aquí no hay víctimas Vale mira aquí hay una Vamos a poner una aquí Y Ah diablo Vale Estoy teniendo problemas Con eso Estoy teniendo problemas Con eso Porque el link No llegas allá Por alguna razón Vale voy a saltar aquí A ver Vamos amigo Cerca Acércate Vamos a saltarle A ver si te calma Ya hijo de tú Me lo estoy aprendiendo Todavía Todavía me falta Perfeccionarlo Mientras tanto Vamos a seguir Buscando víctima Para practicar Vamos a practicar eso Con esa víctima De aquí Vamos a poner Pero que diablo ¿Por qué? Hasta que ahora Podemos volver a hacer eso Vale no sé por qué Diablo no le puse No le puse el Stasis En el momento preciso Y no sé por qué Diablo link Estaba agachado también Vamos a ver Vamos a ponernos por aquí Bueno Esa sería la idea ¿No? De poder estar aquí De poder estar aquí Usando el poder ese De manera infinita Pero Déjame parar Desgraciado Pues sí que me quiere matar ¿Eh? Qué tipo ni más desagradable Pero mira cómo da golpes Detrás de las paredes Bueno ahí está Ahí estamos Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Pero bueno Esta sería la idea ¿No? Ah diablo Creo que voy a morir Vamos a amastar ese bicho Para conseguir una lanza Porque quiero enseñarle algo más Voy a coger eso ¿Cojo eso? Cojo otra cosa Bueno cojo eso Creo que Creo que con eso Me va a ser suficiente Eso sí Tranquilo Tranquilo Vamos a coger eso Va a ponernos por ahí ¿Pero qué diablo? ¿Cómo lo rompió? Ah No sé cómo lo hizo Pero lo Ahí estamos Eso es Eso es Eso es Vale Eso yo creo Vale No me salió ahí Tampoco estoy aquí Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Eso es Eso es Eso es Sí Ya sé que esto es trampa Ya lo sé Van a decirme Ey pero que sí Tú sí Pero dañando el juego Vale Se ha ido muy lejos No sé por qué antes con el guardián Bueno con el centaleón No me funcionó Pero esta vez con ese guardián Me está funcionando Vamos allá Vale Cómo se mueve el pesado O sea Odia los bloques Vale Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Me falta prender un poquito más eso Ya lo estoy pillando Vale Vamos a echarle un poquito de eso aquí What the fuck Pero vamos Llegas allá Link Pero bueno Amigo Que no Que no Que no Puedes Estamos Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a salir de aquí ahora Y vamos a No mejor no Primero vamos a duplicar La lanza que tenemos Por si acaso Porque quiero Quiero duplicarla Porque vamos a romper una cuanta Voy a guardar aquí mismo Por si acaso también Hay que Hay que tenerlo todo por si acaso Porque tengo que enseñarle algo Lo que pasa es que como suelo dañar las partidas Entonces tengo que hacer eso Por si acaso la La lié Ustedes ya me entienden ¿No? Vamos a hacer lo de siempre Lo propio Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Y deberíamos de estar ya ¿No? Vale Ahí estamos Entonces vamos a ver Ahora lo que quiero es Duplicar esa de aquí Entonces bueno La voy a equipar A ver si me deja A ver si el juego se glissea Vale Yo creo que ahí está Ya se bloqueó ¿No? No, pero cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Link Cuidado, Link Vamos a ver Ah, vale Creo que Creo que ya hemos duplicado una A ver cuál podemos tirar Ahm ¿Cuál tiramos? Bueno, yo creo que podemos tirar Tirar el machaca roca Vamos a Vamos a lanzar esa de aquí Para volver a lo mismo Y volvemos a estar glisseado Eso es Y tengo equipada esa Me voy a equipar esa de aquí Vuelvo a lanzarla Y ahí hemos duplicado otra Voy a El pata de centaleón La voy a tirar Porque sinceramente Ahora mismo no me interesa nada Vale Ya tengo tres lancitas ¿Y para qué va a ser? ¿Para qué voy a necesitar Estas lanzas? Pues ahora lo verán Seríamos el diablo O sea, mira, mira eso El que me diga ahora mismo Que yo no soy el diablo El que me diga que ahora mismo Yo no soy el diablo Por un guay ¡Ay, hijo de tu madre! La idea sería esa ¿No? La de poder usar esa arma Así Moviéndose todo el rato Como un helicóptero Y seríamos el diablo Menos mal Menos mal Si el arma diera un poquito más fuerte Estaría bien Pero claro Mira, mira eso Mira eso Estamos probando El glitch anterior Pero con una lanza Básicamente Si no saben Si no saben lo que estamos haciendo Simplemente véanse el vídeo anterior Simplemente estamos Haciendo eso Pero con una lanza Atacamos Y en medio de la animación Ya está Vamos a ver Ahora vamos a acercarnos a él Ahí estamos Ahí estamos Pero que diablo No le doy Vale, creo que se ha cabreado gente Ah, vale, vale, vale Que se me olvidaba explicar Cómo se hacía eso Para eso, chicos Es muy sencillo Simplemente tenemos que pulsar El botón de lanzar flecha Que sería Z, ZR ZR, sí ZR Que sería el botón de la flecha Por Dios Y el botón de la I Al mismo tiempo Es decir Saltamos Y en el aire Bueno El asunto es que hay que tener La espada guardada Para que el himno ataque Y bájate de ahí Desgraciado Tenemos que mantener El botón del escudo Así para que funcione Porque si no Pasaría eso Saltamos para un lado O para cualquier otro Y listo, ven Simplemente tenemos que pulsar El botón del arco Y el de atacar Al mismo tiempo Así de sencillo Ya está O sea No tiene nada de ciencia La mejor manera sería Hacerlo de lado Bueno Esquivando de lado, ¿no? Y ahí funciona Ahí sí Entonces me dio la duda De que tal vez sea por eso Bueno Voy a comprobarlo A ver Pero aquí el desgraciado Se me fue Es muchísimo más complicado Hacerlo con Con una lanza Porque La animación es más corta Entonces si lo hacemos Con una espada Es muchísimo más fácil Es decirme Es instantáneo Es bastante fácil de hacer Cuando es con una lanza Simplemente tenemos que Simplemente Atacamos Y a mitad de ahí What the fuck Vieron Bueno De hecho se mataron Ella sola Vamos a ver Si estamos glitchados Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahora Y ahora Amigo Soy el diablo Amigo Soy el diablo Pero no falle El puerco Esta es mi parte favorita Rodar me encanta Amo rodar Ahora mismo somos Una maldita máquina De matar Somos unos asesinos Unos profanadores De almas El Bokoblin También quiere imitarme Y yo voy a seguir rodando Me cago en el diablo Es que de verdad Pero que diablo es esto Lo de rodar Pero que es esto El video completo es rodando